Se va a realizar un duatlón solidario este domingo 5 de mayo a partir de la hora 12 de 4K, 8K. Vamos a hablar con los organizadores de dicha actividad, con Nicolás Barría y también con Viviana Velásquez. Bueno, nosotros nos hemos convocado los amigos de Marcos Choque, que era un corredor de ciclismo y de atletismo. Él falleció hace alrededor de una semana en la localidad de Chaltén y entre todos los compañeros y amigos hemos decidido ayudarlo a juntar el dinero, más que nada a la familia, porque Marquitos es de su familia, su ciudad natal es Salta, Cachi, y sus restos van a ser trasladados hasta la localidad de Cachi. Y sabemos que es caro todo el traslado y llegar hasta allá, el tema del aeropuerto, el vuelo. Entonces hemos sido entre todos convocados para ayudar económicamente a la familia de Marcos para que él pueda llegar a su ciudad. Para que todo el público también sepa, la gente que está del otro lado a través de la pantalla de Canal 9 sepa, bueno, ¿quién era Marquitos? Él era, más allá de los solidarios, también era muy deportista. Sí, nosotros lo conocemos acá, él llegó a Río Gallegos alrededor de cuando tenía 15 años, proveniente de Cachi, porque acá está su familia, parte de su familia, es panadero, era panadero, así que era conocido por nosotros por ese medio, a la vez era ciclista y a la vez era atletista, era atleta. Se mudó a Chaltena hace unos años, pero bueno, siempre venía a la localidad, a Río Gallegos, a las distintas localidades de la provincia a competir, ya sea ciclismo, los duatlones o atletismo. Soy corredor y al igual que Viviana, somos organizadores de eventos deportivos acá en la localidad y a Marquitos lo conocíamos de ese ambiente, del ambiente deportivo y después de lo que se forma después de la actividad, de la amistad y el compartir momentos. La actividad que estamos haciendo es un duatlón que se va a hacer en el circuito de Laguna Ortiz, que tenemos ahí más o menos armadito, de una distancia de 4 kilómetros en una vuelta, para el corredor runner y el ciclista va a dar dos vueltas, en un total de 8 kilómetros. Las categorías pueden ser mixtas, compartidas, va a ser siempre en pareja. El duatlón es una parte hace un atleta y la otra la hace el otro. En cambio sería el runner y el ciclista. Va a ser femenino, masculino y mixto. Bueno, a su vez esas categorías están subdivididas por edades. Las sumatorias de los dos competidores te encajona en tu categoría correspondiente. Si cumplís más 95 años, si da más de 100 años la sumatoria de las dos edades, vas a más 95 y así para abajo, dependiendo de cualquiera de las tres categorías que tenemos. Que es hasta 80... 79 después de 80, 95 y más 96. Siempre tratando la sumatoria de los dos atletas que compiten. Recordamos la fecha que va a ser, el horario y cómo tiene que ser la gente para inscribirse. Bien, la fecha va a ser este domingo, la competencia, dando por inicio a las 12 del mediodía. Concentración a las 11, si es lo posible. Y para inscribirse es vía online, sí o sí, porque está hermanada la cuenta. Tiene un costo esto, tiene un costo por la dupla de 10.000 pesos. O sea, 5.000 pesos por participante. La cuenta está hermanada para que quede todo más transparente la transferencia hacia la ayuda de la familia. Entonces por eso lo hacemos vía online. El link va a estar en nuestras páginas, en mi Facebook, Nicolás Barría, en el de Viviana, en el de los grupos de runner, las águilas, los huemules, todos los grupos de runner y ciclismo las tienen colgadas en sus páginas. Y también en la de nuestra organización que es R2 Eventos Deportivos. Ahí también está el link, el cual es un formulario Google. Lo completan, abonan y ya quedan inscriptos. El sábado se va a hacer una acreditación para la entrega de números en el mismo circuito de la Laguna Ortiz, Costa Rica e Italia. Ahí van a ver banderas, va a ser fácil la ubicación. ¿A partir de qué hora? A partir de las 3 de la tarde hasta las 5. Y el domingo también pueden acercarse antes del horario largada y hacer la acreditación correspondiente.